Para que volver, no es que ya te olvidaba, por favor, no me ibas a bajar, no me digas que me amas. Porque es lo que hemos llamado a amor, cuando yo lo llamo a obsesión, todo aquello que deseaba ayer, no lo quiero más, ya no da para volver. Porque otra cosa para decir de los dos, más que adiós, ya pasó. Adiós, ya pasamos bien, pero nunca entendí por qué terminó, pero vos sabés, lo que hicimos no estaba bien. Me escondí mensajes para después, dibujar el mapa en la pared, escribí tesoros para vos, pero nunca nada de esto, nada de esto te llegó. Y es por eso que escribí estas canciones, que vos sabés que hablan de los dos, y también hablan de todos. Pero el tiempo pasa y ahora puedo ver, no me importa más pensar en el ayer, todo aquello que creía amor, fue así, pero no gracias, no lo quiero volver a vivir. Adiós. 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 Adiós.